En el Ártico, encontraron el metal amarillo, oro. Una fiebre loca se extendió hasta donde las palabras pueden viajar. Y miles de personas corrieron al norte para probar su suerte. Esos hombres necesitaban perros. Perros grandes, con músculos fuertes para tirar de sus trineos. ¡Buenos días, Buck! Buck no era un perro de casa ni un perro de jaburiguea. ¿Quién eres, Buck? Su dueño era el juez del condado de Santa Clara. ¡Tengan cuidado! En este reino, Buck era el rey. ¡Lárgate, animal! ¡Cuidado! Es el perro del juez. Dile al juez que le desea un feliz cumpleaños. Gracias, claro. ¡Buenos días, Buck! ¡Buenos días, Buck! ¡Miles de buscadores de oro convergen en Dazón City! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera! ¡Buck! ¡Háganlo por un lado! ¡A 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 un lado! ¡Señorita! ¡Llame a su perro! ¡Háganlo por un lado! ¡Pagamos mucho dinero por perros! ¡Buck! ¡Bien! ¡No, no, no! No, 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 no siento. Es una amenaza. Solo está malcriado. Back es bueno, por lo regular. Abigail, te quieren en la cocina. Back, despierta a las niñas. ¡Está fuera! No, recuerda que hablamos de esto, Back. Hoy tienes que comportarte a la perfección. Back. Señoría, huele muy, muy rico Todos vengan aquí primero Ay, Molly, debe ser hermosa Excelente, ¿quietos? Park 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 ¿Por qué no te quedas aquí y piensas en lo que hiciste? No, ahora no va. 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 ¿Qué hay dentro de esta cosa? ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! Encerrado en esa caja. No podía comer, beber o dormir. Buck no tenía idea de dónde estaba, dónde había estado, ni a dónde se dirigía. Tranquilo. Todo lo que necesitas es sentarte. Esto ya no es el sur, amigo. Adelante. Siéntate. Dije, siéntate. Ahora es la ley del garrote y el colmillo. Nadie está por encima. ¿Ahora qué va a pasar, chico? Eso. Eso. Aprende rápido. Buck no tenía posibilidad contra un hombre con un garrote. Él lo sabía. Había perdido. Pero no estaba derrotado. ¿H concvolged? Esa la atención. ¿Dónde está? 爹. ¡No, no, no! La entrada del yucón, en el borde de la nada. Casi todos los que buscaban oro pasaban por aquí primero. De acuerdo, camina, camina. Doug estaba muy lejos de casa. ¿Traicionarían al señor por su lujuria? Ignóralos, camina, no por aquí, por aquí. Camina, eso es, camina. Camina. Ven, amigo. Solo es nieve, Doug, camina. Ven, oye. Mac, camina. Ven aquí. Mac. Listo. Ya está. ¿La casa es de ella? Sí, señor, la casa y lo demás que tenga. Excelente. Se lo merece. No tuvieron mucha suerte este año. Más hombres vuelven con los bolsillos vacíos que llenos de oro. No me interesa el oro. No. Ten cuidado. Oye. Ten cuidado. El último barco a dos o más al mar. Ya solo habrá trineos hasta la primavera. Es mía. Oye. Gracias. Buck. Te tengo. Buck es un hombre? Por aquí. Vámonos. Gracias, Buck. Corres muy rápido. Por aquí. Buenos días. The road. Cuánto tiempo. Qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Los worked? ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Cómo has estado? ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Quieres correr? ¡No me esperes! ¡Hola, François! ¿Qué hiciste esta vez? ¿Él es Bach? Dos. Necesitamos dos. ¡Relájate! ¡Es enorme! Demasiado. No sirve para esto. ¡Claro que sí! ¿Tú qué sabes? ¡Bah! Bueno, te presentaré al equipo. Bach, él es Spitz. Tu nuevo jefe. No te metas con él. Ellos son Dolly, Lily, Doug, Dave, y Solis. Tú vas aquí. Bienvenido al equipo. Tenemos una nueva ruta, así que pongan mucha atención. Tú también, Dave. Estamos aquí. Transportaremos el correo 800 kilómetros por el camino hasta aquí. A Dawson. Ellos no te entienden. ¿Bah? Solo haz lo mismo que Spitz, ¿ok? Él dirige, tú imitas. ¿Todos listos? Recuerden, no solo llevamos el correo, llevamos vida. ¡Ni más! ¡Corran! ¡Más! ¡Corran! 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 ¡Spitz! ¡Gira! ¿Ves, Buck? El destino de todos es uno. ¡Son perros! ¡No te pueden entender! ¡Ah, claro que entienden! ¡Ah, sí! ¡Buck! Todos estamos unidos ahora. Sí, caemos todos juntos. Pero nos levantamos como uno. Ven. Hay que intentarlo. ¡Despacio! ¡Eso, Spitz! Creo que tu perro se descompuso. No se descompuso. Solo tiene patas californianas. Afuera, bajo el cielo abierto, Buck sintió un frío que no conocía. ¡Nargo! ¡Largo! ¡Los perros duermen afuera! Al crecer en el mundo de los hombres Bach aprendió a escuchar sus voces Esta noche Comenzaría a escuchar la suya ¡Gracias! ¡Apúrate, Bach! Hay que comenzar el día ¡Anda! ¡Apúrate, Bach! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Excelente vuelta! ¿Listo? Aprende rápido. Hacer las tareas del perro de trineo le trajo confianza y alegría. Ahora, pertenecía a una jauría. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Fantástico! Ahora le pedimos, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Espera, Mac! ¡Quieto! ¡No, no, no, no! ¡Fresua! 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 ¿Estás bien? ¡Fresua! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ni una vez. Pero él trabaja diariamente como si fuera a pasar. Él confía. Pero jamás lo vi confiar en nada de la manera en que confía en ti. Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Una jauría Solo puede tener un líder Spitz Ya estaba cansado ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Despeñen el camino! ¡Juévanse! ¡Ahora! ¿Vieron eso? ¡Lo logramos! ¡Te lo dije! ¡Lo logramos! ¡Una para Kelly! ¡Hay una para el ser ex! ¡Oigan! ¿Vienes para mal? ¡Tengo tres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a descansar ¡Salimos temprano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tu ruido! Querida Sara, siento que mi alma ya abandonó mi cuerpo. Cada día comienza con el recuerdo de nuestro amado hijo. Se acerca el cumpleaños de ti y me acuerdo de todo lo que hemos perdido. El calor de nuestro hogar Las aventuras con las que él soñaba Ojalá encontraran las palabras para expresar cómo me sentí Antes de que el silencio se volviera Insoportable Y me fuera Busqué un lugar Donde pudiera sentir un poco de paz Aunque temo que nunca lo encontraré Porque sé que como soy Tal vez no Haya hogar para mí en este mundo No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No se vayan No se vayan No se vayan No, no, no No, no, no Hijo Y necesitaba estar de lembranza a mi esposa Debió venir en la colecta Me tomó tiempo pensar qué decir Si aprendes a leer ya no necesitaremos a Perro Tienes suerte Tienes suerte Va que es el jefe ¿Alguien más? Oye, Buck Me acuerdo de ti Gracias Gracias por esperar Ya nos vamos ¿Listo, Buck? ¿Listo? ¡Listo! 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 3.800 kilómetros en 80 días. Váctor, miraste el otoño. Pero, hay una para ti. Parece oficial. ¿Y qué noticias tienes del sur? ¿Perro? Se canceló la ruta del correo. Venda a los perros. Regrese a Quebec. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No hicieron nada malo. Todos lo hicieron bien. Ok. Lo lamento, Buck. Ya no me necesitan a mí ni a mi transporte. Para el verano, el telégrafo estará instalado. Un nuevo modo de enviar el correo. Es tu equipo ahora. Aún tienes un gran viaje por delante. Adiós, amigos. Nos vemos, Buck. No, 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 no. Todo se derrumbaba para él otra vez. Buck perdía otro amo. Ahora tendría que ser el líder él mismo. Hasta que un nuevo amo llegara. Se los prometí. No es así. Y aquí estamos. Tú me prometiste oro. ¿Dónde está? ¿En los perros? Carga el trineo. Es hora de reclamar nuestro derecho. Vámonos. Y... ¿Están enfermos o qué? No, solo son holgazanes. Buck. ¡Marsh! Charles, persuadí a las bestias. No el garrote. Charles, suelta eso. No daré un paso. Charles. ¿Recuerdas? Sí, entiendo. Sus patines están congelados. Ayudaría mucho a sus perros si toma el bastón y los libera. ¿El bastón? ¿Qué hace? ¿A dónde se dirige, señor? No es asunto suyo. ¿No compró ese mapa en Escajueyo, sí? No. El cuento de hadas, la cabaña perdida, el río de oro. Está viajando con la primavera avanzada. La mitad del viaje es en río. Significa que la mitad del camino está despejado. Eso significa que el hielo se romperá con sus compañeros y los perros encima. ¿Por qué no espera hasta el deshielo? Salve a sus perros y compañeros del sufrimiento. ¿Y dejar que un viejo buscador nos gane el oro? No soy un buscador, amigo. No, gracias. Pague una fortuna por este equipo. Tirarán de mi trineo. Son buenos perros. Tirarán de su trineo. Lo harán hasta que mueran. Gracias. Nos vamos. Muy bien, vámonos. ¡Y! ¡Mash! No me convencen estos peatros. Debiste encontrar un equipo diferente. ¿Y si necesitan comida? Debimos quedarnos en la cinta. ¡Mash! 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 Necesitan un pequeño estómulo. ¡Mash! ¡Mash! Por primera vez, Doug sabía más que sus amos. ¡Más! Pero el látigo no le ofrecía alternativa. No puede ser. No, no. Vamos a cruzar. ¡Muévete! Dije que lo cruces. Hal está cansado. Muévete. ¡No lo hagas! ¡Alto! El hielo del río se quebrará en cualquier momento. ¡Imprudente! ¡Los está ayudando a salvar sus vidas! ¿Por qué insistes en estorbarnos? ¿Por qué sabes dónde está el oro, no? Aleja tus sucias manos de mis perros. ¿Hal? Hal, él dijo que no hay que cruzar. ¿Hal está seguro? Tal vez le vamos a dejar a los perros. ¡Yo sé lo que hago! ¡Más! ¡Más! No haga esto. ¡No a ellos! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Más! ¡Más! ¿Qué voy a hacer contigo? 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 Tal vez... ¡El perro no ha hecho nada! Tranquilo... ¿Vieron? Yo digo que se le debe matar aquí y ahora ¡No te le acerques a ese perro! ¡Nadie matará a ninguna criatura! Hasta que oigamos todo lo que pasó ¡Ese hombre se me aventó! Tranquilo ¿Qué puede tener en ese cinturón, amigo? ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¿Todo en orden, John Thornton? Sí Estoy bien ¿Qué? ¿Me estás juzgando? ¿Quieres decirme algo? ¡Bak! Eso no me gustó ¿Por qué hiciste eso? ¡Eh! ¡Bak! ¡Bak! ¡Oye! ¡Bak! ¡Dame la botella! ¿Qué harás ahora? ¿Ah? ¿Bak? ¿Qué estás haciendo? ¡Regrésame eso! ¡Bak! ¡No lo hagas! Es mío Lo necesito No me hagas esto Anda ¿Dónde está? Oye ¿Quisieras? ¡Moverte! 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 Eres enorme Hoy es su cumpleaños De mi hijo Cuando murió su mamá y yo Solo nos alejamos Ella no quería estar cerca de mí Y yo Yo no deseaba estar cerca de los demás Así que vine aquí Y te conocí Debe estar por aquí Debe estar por aquí Bien Despertaste ¿Dónde lo puse? Aquí está Te mostraré esto Ven aquí Este es el mapa de Yukon Mi hijo Siempre leía Sobre aventuras Le encantaban las noticias que publicaban de Yukon No era el oro No le interesaba Eran las montañas Pasaba todo el tiempo Viendo mapas E imágenes de ellas Imaginando todo lo que habría del otro lado Partes que no se han visto Lugares salvajes Hay que ir Le dije Él dijo Vamos papá Comenzó aquí Pero luego tomó un lápiz Y él Dibujó una línea Afuera del mapa Y dijo Hay que ir ahí Afuera del mapa Donde no hay personas Es Un viaje que hubiera amado Una gran aventura Hay que ir Tú y yo, Buck Ver qué hay allá ¿Tú qué dices? Es una canoa, Buck Viajaremos en ella Tranquilo, siéntate Siéntate Siéntate, Buck Eso Eso Eso, Buck ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Suplicar No eres mi mascota ¿Vas a venir? Puedes entrar Rema tu bote Suave por el río Feliz, 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 feliz La vida es hermosa Bueno, Buck Ahora canta tú Mejor no Buen trabajo Sí, hijo de la instrucción Espagalo La vida es hermosa No, qué es lo que Eso es lo que Me alegra que lo disfrutas. Me alegra que lo disfrutas. Creo que ahora caminaremos. ¡Vamos! 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 Vamos y venimos, ¿no? Y esto siempre ha estado. ¿Qué? Yo no sé por dónde. Tú dime. Adelante. Te sigo. ¡Vamos! 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 Mira lo que encontraste. Mira. Mira esto, Pac. No creo que estemos afuera de los mapas. Buscador de oro. ¡Basura! 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 ¡Pasura! ¡Tesoro! Es mío, ¿entiendes? No me lo quites, es mío No me lo quites, es mío Lobos No me lo quites, es mío No está mal, pero no es como esta No puedo creer que sea real Así me gusta, Pac Eso, amigo ¿Qué? ¿Qué encontraste? Eh, si quieres Anda Adelante Solo vuelve antes de que oscurezca ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Parece que este viaje Gracias por ver el video No, no esta vez Hace mucho La fiebre Ha sido un verano ¿Sabes qué? ¿Qué, Buck? Este es un lobo? Hermoso Este es un lobo Este es un lobo? Son sus tierras Son sus tierras ¿Quieres ir? Mira, solo... Cuídate mucho Cuídate mucho No, 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 no... Había sido... Había sido... No, 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 no... Es tiempo... No, 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 no... Tienes algo... 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 Gracias. 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 Ya lo conoces, ¿cierto? Bien. ¿Lo ves, muchacho? ¿Lo ves? Bien. ¿Andasas? Sí. ¿Vas a ir a ti? ¿Qué pasa? 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 Hay un lugar en esas montañas Donde ronda una raza nueva de lobos Más sabia que el hombre o el lobo Debido al perro que corre al frente de la jauría Ahora ellos viven sin miedo Crían a sus cachorros y prosperan Algunos dicen que solo es una leyenda Pero no, no lo es Yo lo conocí Cuando solo era un perro al lado de un hombre Y aunque esta es su tierra Cada verano Cuando baja al valle Él recuerda a las manos amables Y a viejos amos Antes de regresar con los suyos Y volverse su propio amo Antes de oír El llamado En esta ocasión hablaremos un poquito Sobre el funcionamiento de la memoria RAM Pues bien La memoria RAM es tal vez Uno de los componentes de hardware Que pasan inadvertidos con mayor facilidad Pero al conocerla mejor Podremos sacarle el máximo provecho Para poder optimizar nuestra PC La presencia de la memoria RAM Muchas veces es ignorada O pasada por alto por la mayoría de los usuarios Simplemente consideramos que Cuanta más RAM tenga el equipo Mejores resultados obtendremos Sin embargo Es importante conocer Cuáles son los fundamentos técnicos De funcionamiento de la RAM Para identificar posibles fallas Y también para conseguir un rendimiento óptimo del equipo Según cada circunstancia En informática se han desarrollado Distintos tipos de memoria Con crecientes niveles de optimización Y con propósitos específicos Para los fines de esta sección Nos referiremos a la memoria RAM De acceso dinámico Que es la memoria principal De las PCs actuales Cuyo contenido es volátil Y solo se mantiene activo Mientras el equipo se encuentra en funcionamiento La memoria principal O memoria RAM Es donde el computador guarda los datos Que está utilizando en el momento presente El almacenamiento es considerado temporal Porque los datos y programas Permanecen en ella Mientras que la computadora está encendida O no sea reiniciada La memoria RAM También se utiliza frecuentemente Para referirse a los módulos de memoria Que se usan en las computadoras Personales y servidores Los módulos de RAM Son la presentación comercial De este tipo de memoria Que se compone de circuitos integrados Soldados Sobre un circuito impreso En otros dispositivos Como las consolas de videojuego Esa misma memoria Está soldada sobre la placa principal Se utiliza como memoria de trabajo Para el sistema operativo Los programas Y la mayoría del software Es ahí donde se cargan Todas las instrucciones Que ejecutan el procesador Y otras unidades de cómputo Se denominan de acceso aleatorio Porque se puede leer o escribir En una posición de memoria Con un tiempo de espera Igual para cualquier posición No siendo necesario seguir un orden Para acceder a la información De la manera más rápida posible Como tip Uno de los primeros tipos De memoria RAM Fue la memoria de núcleo magnético Desarrollada entre 1949 y 1952 Y usada en muchas computadoras Hasta el desarrollo de circuitos integrados A finales de los años 60 Y principios de los 70 De momento un video corto y breve Hablando sobre la memoria RAM Si te gusto el video No olvides regalarnos un like Y dejarnos tu comentario Para trabajar en más videos Así de antemano Pues te dejo las redes sociales Y todo lo demás En la caja de descripciones Y en un próximo video Nos estaremos viendo Para hablar un poquito más Acerca de este tema